16 de julio de 1958 en Montreal, Canadá. El campeón del imperio británico semicompleto Mike Holt defiende contra el canadiense Yvonne Durell. Durell en los pantalones blancos, el campeón inglés Mike Holt en los pantalones negros. Estamos en el round 13, ha sido una lucha pero a muerte entre estos dos semicompletos. En el round 5 sigue la ardua lucha tirando golpes, los dos fortísimos en cuerpo a cuerpo constante. Están viendo la acción, el inglés una derecha fuerte y ha caído Yvonne Durell, el canadiense. Al suelo se levanta el conteo 3, limpian los guantes y sigue la pelea sin cuartel. El inglés tratando de terminarlo todo aquí, se emplea a fondo. Pero el canadiense Durell, que es muy duro, muy fuerte, se agarra y reposta a su vez con una buena derecha. En el round 8 sigue la lucha y los dos lucen un poquito cansados. Pero Durell es el más fuerte de los dos, una derecha fuerte y al inglés cae a la lona. Se levanta y va hacia su esquina, el referee lo persigue y le dice que tiene que continuar. Entonces se arrodilla sin un golpe, Durell no sabe si está levantado o no. El referee no sabe qué hacer tampoco, un poco confundido, pero empieza a contar y luego ayuda a levantarse al inglés Holt. Entra el ataque enseguida Durell, que tiene herido a su hombre. El referee está un poquito confundido en eso, pero veremos a ver lo que pasa. El inglés trata de dar la mano, pero no le hace caso. Durell entra con derechas fuertes a la cabeza y al estómago, tirando la derecha constantemente en este round 8. El inglés trata de defenderse, pero está en malas condiciones físicas al terminar el round. Y sus segundos no dejan que salga para el round 9. El ganador y nuevo campeón Yvon Durell lo vieron todo en knockout. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.